Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al teatro a ver a Leo Esparaglia. Rarísimo, me encanta que haya vuelto al teatro. Ema. Sí, porque probablemente todos los tengamos a Leo Esparaglia de su debut en la televisión en Clave de Sol, en aquella mítica tira juvenil, o en los últimos films, Relatos Salvajes, Plata Quemada, La Vida de los Jueves. Un actor que desde sus comienzos en la televisión ha hecho una gran carrera en toda Iberoamérica, también en España, con producciones televisivas y cinematográficas. A lo largo de América Latina y España. Y ya a los 45 años está explorando también otros territorios. En este caso, el territorio del poder, tal cual se llama esta obra, que va a presentar el jueves y el viernes de esta semana en el ND Teatro, a las 21 horas. Una obra que yo tuve la oportunidad de ver en Calas y Caretas, como la presentó hace unos meses. Es una obra muy interesante en la que combina el poder y desnuda los dispositivos de poder a lo largo de la historia de la humanidad con música. Hay textos inspirados en la Inquisición, en el nazismo. ¿Está bien logrado? En un campo. Porque suena raro. Es muy interesante. Los textos son muy duros porque nos evocan historias y momentos muy duros de justamente la humanidad a lo largo del siglo XX. Pero está matizado por la música que impone Fernando Tarrés, quien acompaña en esta propuesta Músico Total a León Leonardo Baraglia. Pero mejor, más que que lo explique yo, que lo explique Leonardo Baraglia con quien conversamos acerca de esta propuesta en el ND Teatro. Una obra sobre textos muy interesantes alrededor del tema del poder, de cómo el poder nos va habitando y modificando, en el cual un actor que es Leo y tres músicos, Damián Bolotín, Jerónimo Carmona y yo, rodeándolo él, vamos como ayudándolo, conteniéndolo desde lo sonoro para generarle el mejor espacio posible para que él pueda, de alguna manera, conducir este viaje en el que él nos va metiendo a nosotros y va metiendo al público. La idea de que los músicos me contienen, en realidad es todo lo contrario. No, no, porque justamente lo novedoso de la propuesta es que no funcionan los músicos como a modo de banda sonora acompañando al artista que está recitando, sino todo lo contrario. Me parece que desde la guitarra Fernando, Damián desde el violín y Jero desde su contrabajo, con los propios volúmenes además de cada uno de esos objetos que están ahí y la música que cada uno, el sonido de cada uno de esos objetos saca, justamente muchas veces lo que ocurre es que entra en conflicto con lo que yo estoy haciendo, como parte también de la propuesta. Como si, de alguna manera, por momentos entramos en sintonía y por momentos buscamos la asintonía, buscamos el conflicto sonoro. Y eso es muy interesante porque de alguna manera yo me tengo que empezar a adaptar a esa propuesta que ellos están haciendo o ellos se adaptan a la propuesta que yo estoy haciendo y entra como una dialéctica, un diálogo sonoro entre lo que voy haciendo rítmicamente como actor y lo que ellos van haciendo. ¡Gracias!